Música Pensaba que me había comido el hijo Vamos para este de aquí, porque hay muchas misiones Ah mira El Bird Dog Grill del Muelle 1 es famoso por su desafío de la fuente sin fin Con docenas de ostras, un costillar entero, 6 salchichas, medio pollo a la barbacoa y 25 alitas picantes Música Fundadora de la mayor empresa de aletas de tiburón de Estados Unidos, Mama Mabel Bryan, ha conseguido reunir una gran flota de barcos de recreo Sus hijos Randall y Tyson suelen rodar por la bahía Zafino Música El Burak Trotamundo siempre está nadando, en busca de cualquier cosa que satisfaga su glotonería Característica definitoria principal Música 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 El sector de la pesca de tiburones ha crecido significativamente, dejando libres muchos puestos locales de operador de atracciones. ¡Vamos, testigo! El ACI era mi faro favorito. Su parera, Emil, tenía el mejor licor de maíz de la zona, pero ahora está automatizado. El operador no es su compañero de granos. ¡Suscríbete! 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 Tiene el único hábitat conocido del chingolo costero moteado, pero se extinguieron en 2007. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo sé lo que estoy de aquí! ¡Suscríbete! Por el 20 se ha aburrido de la persecución de Hanes llamar a nuestro tiburón. ¡Vamos! El acción Lamia triunfa y supera a la claramente superior percepción de la profundidad de su contrincante. No existe un negocio a prueba de crisis, excepto el de plátanos congelados. Que haya recesión o alza, la demanda de plátanos congelados de calidad se mantiene siempre constante. A ver qué dice Pit. A ver qué dice Pit. No me jodas, se jodió el juego. Ya que estoy aquí voy a ver si puedo mejorar algo. ¿Esto qué es? Cuando se activa la evolución de atorgabilidad machaca huesos. Así es. El día que muerdes y consumes criaturas solo DLC de truques. Los ataques de atorgabilidad machaca huesos. Mientras esté equipado. Daño de embestido. O sea que esto ya es todo para matar tiburones. Uno de los barcos. Otros barcos. Es tin vano. Unyyyyh Unitas barcos. De los barcos muy fiscal statements y un USB map. No, me quedo con esto. A ver si lo puedo mejorar. No, las mordedoras las tengo a tope ya. No, 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 no. ¿Qué es? Mutagio, 10% salud, de alimentarse, 10% a ganas. Cuando te alimentas. No lo puedo mejorar, ya no es. No, me voy a ir con esto, de momento. De momento me voy a ir con esto. En los inicios de Port Clovis, los concejales promocionaban su belleza natural, pero a los pescadores de camarones y ostras que arribaban, solo les interesaban sus prostitutas. A ver qué dice Peter Anguila. Mientras cae el crepúsculo, Pete se encuentra extrañamente silencioso. Es un trabajo peligroso. No es algo que no se sepa. Pero, ¿quieres ver algo peligroso de verdad? Mira eso de ahí. Es Pete 522. Mi padre lo usó en Guadalcanal. Estaba en la marina. Salió con 16 hombres y volvió un día después con 3. Sobrevivir a todo esto y morir aquí, en el Golfo. ¿Qué le ha pasado? Bueno, al crío no le gusta que ame de esto, pero mi padre, su abuelo, murió por un mega tiburón. Lo siento. Habla de un pez prehistórico que se extinguió hace 2.600.000 años. Lo vi. Eras un crío. ¿No descubren animales nuevos constantemente? Bueno, más o menos. En muchos casos son correcciones de especies con diferentes nombres. También errores ortog... ¡Eh! Solo digo que quizás haya cosas en el agua que no estén en tu libro. Quédate por aquí y quizás aprendas algo nuevo este verano. Da igual. El océano es enorme y la mayoría se mantiene inexplorado por la humanidad. Quizá Kyle no debería ignorar tan a la ligera las indicaciones de su padre. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Está cerca, está cerca. Escalipiter. Barco Escalipiter. Se viene. Se viene. Se viene. Es el que se zampó mi mano. ¡Prepárate, chaval! ¡Es el que se zampó mi mano! Porque miran lejos. No me jodas. Esa jaula me ha costado 3.000 dólares. Venga, no es más que un juego. Ha sido bastante fácil. Si es esto que se ha acabado, va a ser un poco meh. Skyle y Pete se mantienen resuelto. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Qué es lo suficientemente verdadero? ¡Kyle, coge la lata! ¡Lánzaselo! ¡Pique tu acta! ¡Vamos a explotar! ¡Sal! ¡Kyle! ¡Olvídate! ¡No es más un barato! Está muerto su hijo. ¡Kyle! ¡Kyle! No sé por qué, pero no lo presentía. Lo que queda del barco comienza a hundirse en el mar. El tiburón es ahora un anciano, con lo cual se enfrenta ahora a la sistemática discriminación por edad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!